El fenómeno de las mulas que transportan drogas se ha reactivado en los últimos meses. Este año más de 200 personas han sido capturadas y las autoridades están en alerta, pues cada vez hay más extranjeros en esa lista. Hoy queremos mostrarles el drama que hay detrás de esa mafia de narcos que mueve millones de dólares. Noticias Caracol investiga. Luis Ernesto tiene 56 años. Casi no escucha por una enfermedad hereditaria. Le cuesta caminar y se está quedando ciego. Sus días debería estarlos pasando en su casa, tal vez con su familia, pero no. Unos hombres le ofrecieron 3 mil dólares a cambio de llevar unas maletas con droga hasta España. Pensó que sería el alivio a sus penas. Si yo le digo a usted que yo no sabía lo que iba a hacer, sería un mentiroso. Yo sabía lo que iba a hacer. Pero es que para 3 mil dólares, casi 14 kilos de cocaína, a mí me engañaron. Lo engañaron, dice, porque mientras él caía, otros seguramente estaban pasando. Hoy enfrenta 20 años de condena y aunque sabía en lo que se estaba metiendo, fueron otras razones más humanas las que lo movieron. ¿Por qué lo hizo? Me enfermo. Por ahí en dos años quedo ciego totalmente porque es una enfermedad hereditaria. Y lo hice por a ver si me podía hacer algo en la vista, unas buenas gafas porque no tengo ni gafas. Es esto de lo que se terminan aprovechando los narcotraficantes, la desgracia ajena. Que el testimonio de uno en este dolor, en esta angustia, pueda servirle a otras personas para que entiendan que no vale la pena arriesgar tantas cosas tan lindas en la vida como la libertad, la familia. Esta sustancia, si nos da azul celeste, positivo para coger. Como todo, hay excepciones. Guatemala no tiene familia, es ingeniero mecánico y quiso dedicarse a las drogas. Le va mejor, dice, sin tapujos. En los últimos tres años ha hecho 15 viajes con cocaína hasta que cayó en Bogotá. Y este trabajo dicen que es fácil, pero es uno de los más difíciles, pues. Porque no todos califican para pasar un aeropuerto. Le pregunto cómo terminó en estas, siendo un pequeño narco. Con los amigos le van hablando a uno y uno mira que dinero aquí y allá. Y anda uno en circunstancias críticas de dinero, lo hace. Para el coronel Soler, comandante de antinarcóticos de Bogotá, los testimonios de las mulas son un patrón que revela todo un sistema criminal. Él lo llama las fases del pasante. Viene la etapa de negarlo, de que yo no fui, yo no sabía. Escusas, a veces hasta ridículas, que uno escucha. Entra la etapa como de aceptación. Es una etapa donde dicen, sí, yo lo hice. Y la etapa de las excusas. ¿Lo hice por qué? Porque tengo problemas familiares, porque tengo problemas económicos. Y después viene la etapa como de colaboración. Casi todas las personas que caen en esto nos ayudan muchísimo. Pero, ¿cuáles son los valores que manejan las autoridades sobre el mercado de la coca? En las selvas colombianas, un kilo de cocaína cuesta 350 dólares. Si ese mismo kilo llega a Bogotá, vale 5 mil dólares. Los precios van subiendo dependiendo de la ciudad. Y es en España y China donde el kilo sube de valor. Los precios están entre 65 mil y 100 mil dólares. Pero para quienes una vez lo intentaron, esa plata ya no significa nada. A nadie le aconsejo que haga esa vuelta. Lo peor que puede pasarle a un hombre. Caer en una cárcel por una vaina que no vale la pena. Gracias. 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 Gracias.